Nos encontramos en una de las principales avenidas de la ciudad de Guistra y precisamente nos encontramos a una persona que recientemente fue lesionado y del que se habla mucho de que fue dejado en libertad de su agresor ¿Pero qué mejor que él nos platique? ¿Su nombre en común? Miguel Ángel Guillén López ¿Qué le pasó a usted? Me acuchillaron en mi negocio ¿Cuándo fue? El 25 de diciembre ¿Su negocio dónde está? En la avenida Matamoros Sur, entre Constitución y Minas ¿Qué pasó? ¿Lesionado por qué? Lesionado por una persona de nombre Buencerlao Velázquez y fue detenido por la policía municipal de la patrulla 029 ¿El comandante? El comandante, el director de Lazos ¿Y qué pasó con el detenido? Que al estar yo con heridas, sangrando yo recorro a la protección civil, que es una ayuda médica y ellos me dicen que no cuentan con lo suficiente para poder atender mi problema me trasladan ellos al hospital general de Huitla como era día 25, era muy poca la posibilidad ¿Pero su agresor fue detenido? Fue detenido, agarrado por los vecinos y amigos lo cargillaron con piedras y palos y lo detuvieron pero la intervención de la policía de la patrulla 029 quitó a la persona y se lo llevó detenido a la preventiva municipal ahí entonces a mí me trasladan a Tapachula tengo una cirugía que me hacen en mi brazo y al otro día pues me dan de alta al regreso paso yo al ministerio público y paso viendo al ministerio público y me dicen que ya no hay nada que hacer por motivo de que no hay ni una averiguación previa al ministerio público o demandante de la policía entonces ahora yo quisiera saber por qué posiblemente para mí no hay ley para mí no hay autoridad ¿Entonces usted responsabiliza al director de la policía municipal? Pues sí, por negligencia ¿cómo se le podría llamar? ¿Negligencia? Al comandante de la patrulla 029 desde ese día que comandaba también puede ser el juez municipal ¿El director de la policía municipal argumenta que lo puso a disposición? Es mentira porque él me dijo cuando yo le iba a decirle que por qué motivo lo había dejado salir o me dijo él porque él no tenía nada que ver en ese momento ni él estaba ahí ni él lo había detenido ¿Y qué es lo que hizo usted entonces? ¿Ya interpuso alguna demanda? Sí, ahorita me dio un papel el ministerio público para poner mi denuncia contra ellos contra la policía municipal contra la policía municipal porque la persona ya está libre no sé ni dónde anda Bueno, entonces esto quiere decir que usted va a seguir todas las... Sí, porque esto no debe quedar así porque imagínese como me hubiera matado no hubiera... no hubiera necesario que hubiera llevado el cuerpo allá en frente de ellos para que pudiera haber ley autoridad ¿Usted no ha acudido con el presidente municipal a plantearle el asunto? Le planteé el asunto al señor Régulo y me dijo que la reforma ya cambió si usted mata a una persona en dos horas y en dos horas no hay nadie que le proceda cuando usted quiera libre Esas son las palabras que él me dijo Bueno, entonces ¿qué es lo que pide usted? Yo lo digo le pido también que haya mucho que también como ciudadano tenga uno de los derechos de las autoridades también ¿El Ministerio Público qué le dijo? El Ministerio Público me dijo que estoy en toda la razón de mi derecho que debió haberlo puesto que el comandante todo lastimado que entra entra a petición del Ministerio Público y lo que ellos no hicieron lo meteron por ebrio escandaloso por eso que le dieron la salida a ellos Entonces, ¿usted no cree que el juez fue el que le dio la libertad? Pues, ahora le tiran la bolita uno contra el otro y el otro contra el otro y así no sé ¿Usted ya fue con el juez también? Ya fue también ¿Y qué le dijo? El juez me dice que el aso el aso me dice que el juez ahora van con el comandante que tuvo al agresor con el arma y un bolche de marihuana Bueno, pues, esas son las palabras de una persona que se encuentra acompañado de aquí De mi sobrino Él es doctor médico cirujano, ¿eh? Sí Entonces, ¿usted vio que vio la situación que él es grave? Sí, claro tuvo una lesión a nivel de la arteria de la vena radial El nervio radial fue completamente seccionado Él tiene una disestes y parestesia a nivel de lo que es la primera y segunda falange no lo puede mover y ahí quedó así para toda la vida ¿Va a quedar para...? Sí, van a estar llevar mucha rehabilitación aparte de que tiene tuvo también sección de los ligamentos de los dedos y también pues es un proceso largo de recuperación ¿Usted trabaja en una institución? Trabajo en Tux yo no vivo acá ¿Pero en alguna institución? En Sintalapa ¿Pero en alguna institución? ¿O es médico particular? No, trabaja en el hospital básico de Sintalapa ¿Su nombre y qué cargo entonces en la institución? Soy médico general Luis Fernando Guillén Muchas gracias Bueno, pues esas son las palabras de una persona que fue lesionada y que según sus comentarios no ha recibido la verdad la atención que se merece Para la revista Júbole Jorge Escobedo Gracias